El cambio, la banda superior y la salida. El único aparato que le hemos visto, no es el único aparato en el que le hemos visto, están en salto las australianas. El segundo aparato que le hemos visto, están en salto las australianas. La salida holandesa, pero nos lleva a la competición un retraso de 20 minutos aproximadamente. Este formato que se han inventado ahora, que entrenen en la sala adyacente y que no haya el formato típico de que se acaba una rotación, tres minutos de toma de contacto, empieza la segunda, como se ha estado haciendo hasta ahora. No sé si es mejor o es peor, dicen que por motivos televisivos, para darle más dinamismo, para evitar pausas, pero no lo sé. 9-10 le dieron al ejercicio de Reske Endel y Verona Van der Leer. Que se ha convertido en la estrella del equipo. Consiguió el año pasado un décimo posición en el campeonato de Europa. Consiguió el año pasado un décimo posición en el campeonato de Europa. Consiguió el año pasado un décimo posición en el campeonato de Europa. Y ya meterse en la calificación en tercera posición, eso ya supera con mucho las expectativas creadas del equipo holandés. Ahora veremos en esta final cómo termina, porque en la primera rotación terminaron muy bien, pero han ido perdiendo un poco de gas a medida que ha ido pasando la competición. Luego, la mano del entrenador ruso, afincado desde hace varios años ya en Holanda, se ha dejado ver, porque la mejoría es impresionante. 9-387. Las estadounidenses. En salto, también andaban en lucha por las medallas. Gracias. 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 Gracias.